Hola amigos, buenas noches, aquí pasando a saludar para decirles que los extraño mucho, no he podido hacer directo, me enfermé de la garganta y pues solo quería agradecerles mucho por todo el apoyo que me han dado, por todo el apoyo que me han brindado, no me he olvidado de ustedes, simplemente pues ando un poquito mal, pero ya espero pronto regresar porque los extraño mucho y pues aquí estaremos, nos vemos hasta la próxima.